¡Qué bonitos ojos! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear. Malagueña, Salerosa. Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña Salerosa, y decirte, niña hermosa. ¡Ereli!